Amigos de La Caminera, estamos muy contentos porque tenemos una invitadaza que ustedes la conocen. Obviamente es una cara muy familiar en la televisión mexicana porque empezó desde muy joven, pero también la escribe, pero también has participado en radio y hoy está con nosotros la gran Joana Vega Viestro. Oye, está importante, me siento. Es que eres tan importante. Muy importante que eres y nos da de verdad muchísimo gusto que nos visites. Yo feliz de estar aquí, que amo el nombre aparte, porque uno no puede salir sin La Caminera. ¿Te imaginas como qué? ¿Vaso rojo? Es que sí, pero es que esos eran grandes. De hecho ya La Caminera te da el chiquito de ¡Saga el diablo! ¡Los trajes! Déjenle el mobiliario y equipo del bar o antro donde estás. Con la canción de José José, con la canción de José... Ah, perdón, disculpa. O una de Luis Miguel. Exacto, pero luz prendida de ¡No, yo me voy porque no me pueden ver así! Oye, ¿eres fiestera o no? Un poco. Bueno, ahora con la bebé ya no tanto, pero sí, sí me gustaba la fiesta. Sí, sí te gustaba ayer. Muy bien. ¿Ya cuántos años en los medios? Ah, yo pensé, ¿cuántos años tienes? Yo pensé, no, 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 no. Ahora sí que estamos chupando tranquilos. Sí, sí, exacto. 24. 24 años y platicábamos que justo, pues tu primer gran oportunidad, porque no dudo que hayas trabajado en otras cosas antes, pero tu gran trampolín fue La Botana. No, 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 ese fue el primero. ¿Pero qué, venías de la universidad? Sí, yo entré, le hablé a Carmen Armendariz, que era la productora en ese momento, con Pepillo y Adriana Rivera Melo, le dije, quiero trabajar. Yo quería hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo la conocías? O sea, porque no todo el mundo tiene en su agenda de teléfono. No, obviamente no. La señora Carmen Armendariz. Porque afortunadamente tengo un hermano más chico que yo, que tenía un amigo que se llama Nicolás Armendariz, hijo de Pedro Armendariz, hermano de Carmen, y pues me lo conchabé para que me diera el teléfono. Y así de me vale gorro le marqué. Y yo, quiero una oportunidad, por favor, porque fíjate que no sé qué. Y obviamente aventé a Nico al principio. ¿A mí? Soy hermana del mejor amigo de tu sobrino. Y entonces sí. ¿Estudiaste ciencias de la comunicación? Ciencias de la comunicación. Según yo, iba a ser publicista. Porque comunicación y publicidad tenían como materia de tronco común en los primeros semestres. Y yo, no, yo voy a ser publicista porque tengo unas ideas increíbles. Ya iba a decir otra cosa. Y no. Se puede, ¿eh? Se puede. Aquí se puede decir todo. Unas ideas de poca madre. Entonces, no, cuando empecé en esto, porque aparte yo soy muy, soy un poquito hiperactiva. Ajá. Entonces, cuando empecé en esto, dije necesito trabajar en algo y no conocía a nadie en publicidad. Y me enamoré de este. No, porque además tú ves la cabina de la universidad y dices, wow, qué padre. Llegas a una cabina y dices, ay, la madre. O sea, no es ni cercano a lo que realmente es. Por más que te hagan hacer prácticas y que las cabinitas de radio, que las cabinitas de tele, no. Cuando entras, con la primera vez que entré al foro de la botana decía, ¿qué es esto? Porque además llegaste con dos figuras ya consagradas en los medios de comunicación, haciendo periodismo de espectáculos. ¿Cómo fue? ¿Cómo te recibieron? Muy bien. La verdad es que nunca se me va a olvidar porque además tengo esa primera notita que salió mía, que era una encuesta de qué opinaban de la telenovela Ramona. ¿Qué? De época. Era una novela de época. Es como de piratas. Era con Eduardo Palomo, que ella murió, y Kate el Castillo. No eran piratas. No. Ella era como Pocahontas, haz de cuenta. Guau. Algo así. Sí, sí, sí. Y entonces, cuando presenta Pepillo la nota, yo ahí aprendí lo que era la palabra pininos. No tenía ni idea de que era de Johanna, porque yo estaba haciendo sus pininos. Que deberían de ser los pepininos, ¿no? Por pepillo originario. Y yo, ¿qué es pininos? Así de que estás empezando. Y yo, ah, ok. Además traía un grano aquí en la frente, como, te lo juro que parecía que traía un lápiz puesto. O sea, todo mal. Que además tú dices, no, por favor. El día que mejor te quieres ver y ahí aparecen más piratas. Y luego, y los pininos, ¿no traje los pininos? O sea, todos están los pininos. Y ahí está en un cassette VHS, porque mi mamá lo grababa en VHS. Oye, y tenías como tu sello para terminar las notas así de Johanna Vega Biestro. No, eso me empecé a dar cuenta después. Ya de la botana se hace televisión y espectáculos. Ajá. Y entonces ahí ya empecé así, Lili brillante, ¿no? O sea, que cada quien tenía como... Exacto. Y yo era de, oh, ¿qué tengo que hacer un sello que no sé qué? Pues no sé cómo le hice, que un día contesté el teléfono y yo, ¿te le hice espectáculos? Y me dicen, Johanna Vega Biestro. O sea, como que yo tenía mi sello sin querer tener el sello. Ok. Porque no lo hacía con este tonito que muchos lo hacían. Claro. Y ahí se te quedó como tu firma y dijiste, bueno, esta va a ser mi firma. Pues sí. O sea, realmente era el apellido. Porque además yo empecé firmando mis notas como Johanna Vega. Ajá. Parece que no, pero sí tengo mucha. Ajá. Y entonces yo decía, pero, ma, es que nadie se va a ubicar del... Sí, no, pero entonces... Y entonces, curiosamente, la gente me ubica más por Vega Biestro... Sí. ...que por Johanna. Claro. Y después de la botana, ¿qué ocurrió contigo? Con la botana me voy a Televiso Espectáculos. De ahí empiezo a trabajar en radio con Jorge Berri, porque me jala después de una entrevista que le hago, le caigo bien. Y que hacías la sección de espectáculos ahí con él. Hacías la sección de espectáculos, sí, claro. De ahí... ¿Tenías cuánto...? Bueno, ahí sí, ¿cuántos años tenías? Veinti... Ya, ahí sí. ¿Tres? Ajá. Veinti... O sea, porque con lo de Jorge Berri. ¿Y tu jefe era Mara? Mi jefe era Mara y Luis Mario Santos Coy. De ahí me voy con... Muy buena escuela. Sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Y además, como... Se agradece sobre todo los tiempos que se están viviendo ahora. Claro. Porque de repente escuchas cada cosa que por eso están existiendo las broncas. ¿Qué hay? Claro. Porque antes se hablaba de una manera... Sin pensar un poquito tanto en la gente, si no te ibas... Oye, que además ahorita ya el mismo periodista se ha convertido en la nota, ¿no? Y eso te juro que no sé de dónde viene. O sea, afortunadamente no me tocó en tipo la época de Primero Noticias y cosas así, que era más chavita y más tonta. Más imprudente, porque pues si era fiestera, si era, ¿no? Entonces afortunadamente así de con el... Me salvé de una mala foto saliendo de una... Sí, sí, claro. Mala borrachera. Pues tenía que estar a las 4 de la mañana y yo a los 23. Cuando ya entraste... Dije, ya me voy en vivo, ¿no? O sea, pero eso fue cuando entraste ya con Loret de Moa. Con Loret. Yo lo que hacía... Bueno, de televisión y espectáculos, me iba a radio en la noche con Jorge Berriz, salía a las 6.40 y corría con Loret, primero en Nueva Visión, en Canal 4. Ok. Ahí empecé con Loret hasta que a los 4 meses nos dice, nos vamos al 2. ¡Guau! Y yo, ¿cómo? Sí, a Primero Noticias. Yo, venga. Por supuesto, uno pensaba en el sueldo. ¡No! Me pagaban lo mismo. Y yo, ¿qué paga? Porque nunca se imaginaron y no es que me aviente... Porque éramos un gran equipo. O sea, no era yo, no era Marta, no era... Éramos un gran equipo y fue una gran época de Primero Noticias. Que hasta la fecha tú conservas la amistad con Marta. Sí. Sí, sí, sí. Nos conocimos ahí. Bueno, yo ya la veía en hoy. Ajá. Con... Que todo México se entere. Claro. ¿No? Sí. Una vez se quedó dormida y Andrea, porque yo me encargaba de televisar Chapultepec para ver qué pasaba y las notas y esto y todo lo que llegaba... Antes no era la inmediatez que tenemos ahora con las redes sociales. Claro. Era todo lo que llegaba por agencias, ver que funcionaba y que podíamos hacer notas de ahí, ta, ta, ta. Entonces, un día Marta se quedó dormida y Andrea me dice, ¿vas, mamacita? Y yo, ¿cómo? Andrea Legarreta. Andrea Legarreta. Ajá. Me dice, ¿vas? Y yo, ¿cómo que voy? Si no llegó, nadie va a venir por ti, ¿eh? Ve y tú diles, yo puedo, yo lo hago y yo, ok. O sea, son de los consejos más valiosos para mí y que siempre le voy a agradecer a Andrea de... Órale. Y sí me pusieron. Claro que cuando llegó Marta, ¿no? Con la almohada acá, fue de... Y esta señorita que hace ahí y yo, no, fíjate que nada más lo dice porque no, o sea, no nos llevamos ahí y luego coincidimos en Primero Noticias. Guau. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntas? Cinco. Cinco años. Casi cinco años. Y es que ese tipo de shows, la verdad es que te hermanan en el sentido de que sí se genera una familia, no por la cantidad de horas que tienes que estar ahí, por lo temprano que llegas. Sí. O sea, pues prácticamente estás viendo más... Sí, sobre todo eso. Compañeros que a tu propio esposo, tu pareja. Y cuidarnos porque de repente nos teníamos que llegar a las cinco en la mañana. Cinco y veinte. Sí, muy fácil quedarte dormido. Y era... Sí, no, bueno. Y luego, ¿quieres llegar en vivo? Pues no. A mí me duró dos meses esa payasada. Claro. O sea, porque ya el cuerpo te dice hasta aquí llegaste. Entonces... Y no te puedes desvelar. No. No, pues párate a las cuatro. Sí, no, no. Hasta el perro tenía ojeras en mi casa. Oye, Jonal, ya entrando así al chismecito rico. Venga. Este... De pronto en alguna ocasión te tocó a lo mejor quizás estar a punto de dar una nota importante en el que a lo mejor le pudieras poner en riesgo la carrera a alguien y te tuviste que echar como para atrás por una cuestión ética o sea, una cuestión tuya simplemente. Mira, sí es real que a veces nos pagan más por lo que callamos que por lo que decimos pero nunca... O sea, yo nunca me he puesto en el mmm... ¿La digo o no la digo? Si sé que puede afectar ¿pa' qué la digo? Si sé que no me va a aportar ¿pa' qué la digo? ¿Y te han reclamado? O sea, ¿alguna vez has dicho algo que alguien te haya reclamado? Ah, claro. Bueno, Lupita Alesio cuando ella estaba de juez en el show de los sueños o uno de estos de baile Cantando por un sueño Cantando por un sueño, sí. Es que creo que era baile y no sé si era la boda de mis sueños uno en donde estuvo Lupita Alesio se molestó muchísimo porque Gloria se sube Gloria era una de las coaches o algo así y Gloria se sube al... Gloria Trevi se sube como al... al escritorio donde estaban ellos y le dice a Lupita y despertó a la leona ahora yo estoy arriba y tú estás abajo como parte de la canción Órale se armó durísimo entonces ese tipo de cosas por ejemplo Lupita Alesio la reclamó pero en el que ella dijo ¿por qué nadie está hablando de que es una falta de respeto hacia mí? entonces todo el mundo decía bueno pues es que es Gloria entonces sube y así y esto pero no o sea ya que uno analiza sí traían un pique Lupita Alesio y Gloria Trevi pero ¿y cómo te reclamó? o sea te... en una nota salió a la EO intentando entrevistarla me gritoneó y entonces puede pues ya que hacemos también es nuestro trabajo y pues no pasa nada y yo entendía el enojo porque dices pues sí sí te faltan el respeto oye y como periodista también ¿crees que se pueda cruzar esta línea de poder tener una amistad con algún famoso? sí sí puede ser amigo y también muchas veces eso te da oportunidad de ser un poquito más empático a veces o sea por ejemplo ahora que está la polémica con Alejandro Fernández que se puso hasta las chanclas en un palenque y ahí están las imágenes o sea no es de que sacaron de contexto no sacamos nada de contexto porque ahí están las imágenes pero yo por ejemplo que acabo de perder a mi mamá entiendo su dolor y dices una con una que te tomes a veces el alcohol te traiciona porque traes demasiado encima y a veces también el alcohol funciona a partir de la emoción que estás manejando más ¿no? total y ahí fue y yo veía o sea yo estaba viendo a un Alejandro Fernández sufriendo porque se ve que sigue en duelo porque se ve que no le está pasando bien sumado a la emoción de que era la primera vez de su hijo en un palenque ¿no? entonces eran demasiadas emociones para haberse echado un trago claro entonces eso a veces te ayuda o si de repente por poner un ejemplo Tania la meten en una en un chisme pues yo que conozco a Tania pues también sé por dónde va o sea es un sí o eso no inventen ¿no? o sea por ejemplo eso te ayuda y ahora que estamos viviendo definitivamente una época diferente en cuanto al tema de juzgar a partir del físico y me voy a ir puntualmente a lo que ha ocurrido en estos últimos días con Pati Chapó y que trae una guerra cantada con Yuridia pues todos los fans se han subido a demostrar por uno y por otro todos los medios ¿no? lo que se había dicho o el equipo de Ventaneando que había dicho tú te has tenido que limitar en cuanto a ese tipo de cosas que antes teníamos normalizadas y que por fortuna se ha hecho pues un trabajo de concientización de decir bueno pues que se habla a partir de mi carrera profesional y no de cómo me veo o cómo es mi físico o sea es que fíjate que ahí yo es algo que siempre he defendido de repente no sé de dónde sacaron que yo soy feminista o sea es que no es que seas feminista o no simplemente te vas a lo que es porque yo digo ¿qué más da si está pasadita o no? tú no sabes lo que trae encima ante los ojos de quien claro o sea y además exacto o sea tiene más kilos pues comparada ¿con quién? o sea si a mí me pones al lado de yo aquí para acá montes pues van a decir bájenle tres kilos a esta mujer ¿no? o cuatro no y entonces yo y yo algo por ejemplo en el caso de Yuridia sí le reconozco que es alguien que no le gusta dar entrevistas justo por lo mismo que ha sido atacada y llena no la necesita no necesita dar entrevistas o sea eso de que nos necesitamos un poco sí pero no todos y ella es un ejemplo clarísimo ahora Rihanna por ejemplo los comentarios que yo leía atroces de si estará embarazada o no que además se notaba que sí estaba embarazada sí o sea y era de no pero es de es en serio lo que estoy leyendo sí y no se están fijando más allá en lo que ella está dando en un medio tiempo que les podrá gustar o no les podrá gustar pero decir que fue asqueroso hoy justo lo platicaba es como este helado muy famoso que te ponen que la fruta que las chispas y es una cosa enorme ¿no? y si te dan un barquillo con una bola por más que sea mejor helado pues prefieres el otro ¿no? pero hay gente que no necesita ponerle tanta cosa al helado para saber que está bien y que vale y que vale la pena entonces sí me encanta el tema de que ya no ya no sean tan ofensivos los comentarios porque una cosa es una crítica y una opinión y otra es insultar y aprovechar un micrófono para humillar entonces pues por eso me metí en las broncas que me he metido ¿no? que han sido al aire sí que la última además fue con lo de Gustavo Adolfo ¿no? que ahí tuviste ahí una palabrería contra te metiste ahí en una bronquilla sobre una situación al final porque no opinamos igual exactamente y luego ¿qué tan difícil es trabajar con personas así que que pues que no tienen pero hay que darle contexto hay que dar contexto bueno si quieres por favor adelante pues tú estabas ahí no pues simplemente o sea veníamos arrastrando unos tres cuatro días Gustavo Adolfo con Anita y conmigo Anita Alvarado este que no opinábamos igual entonces él ya lo tomó como personal les están uniendo en mi contra exacto entonces hubo un día que explotó y literal por una tontería o sea porque aventaron una nota de Sherlyn y Giovanni Medina que sus hijos conviven mucho y entonces habrá romance pero la misma nota decía que por supuesto que no que son amigos que sus hijos van a la misma escuela y se llevan muy bien ¿no? y entonces él quiere aclarar que no eran novios y yo pues ya se aclaró o sea ya la nota pero es que no quedó claro y yo pues no la escuchaste ¿cómo? ¿no? entonces de ahí Alex Caffey le dice y ahora resulta que le van a dar línea editorial ¿no? Giovanni Medina y de ahí se vino todo pues lo que ya vieron ¿no? entonces sí fue de yo soy muy acelerada muy 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 pero afortunadamente Anita estaba como muy muy mesurada de oye no esto no se tiene que tratar aquí esto no se habla aquí esto no pero pues lamentablemente pasó ¿y qué pasa en el o sea cuando cortan y se van a comerciales ¿qué pasa en esa en esa salita que es lo que se puede respirar? no bueno podías cortar con un cuchillo la atención porque algunos era de era broma era planeado otros de ¿por qué no cortaron antes? la productora pues por un lado con Gustavo él se paró y se fue sí y se quería ir pero la productora habló con él porque obviamente no es en contra de Johanna es en contra del programa entonces sí los primeros tres días eran muy difícil porque aparte era de hasta dónde puedo opinar libremente y hasta dónde no pero mira con el todo el tiempo lo arregla y ya cuatro días después llegó se disculpó lo cual se agradece también entonces ya con eso ya sabemos que no opinamos igual pero pero también se construye ¿no? sí claro el hecho de no opinar de la misma forma y si no que aburrido completamente que todo se hace así tienes toda la razón claro sí por supuesto me imagino que ahora tendrán pues más la confianza de opinar lo que creen ¿no? o sea sí porque pues ya se midieron cuáles son sus opiniones y cada quien defendió sus puntos de vista y me imagino que también la relación es más estrecha a partir de eso sí claro y porque además es de yo voy a opinar lo que yo creo no por si me cae bien o me cae malo ¿no? o sea como que ya me invito a comer ya se sabe y también en ese sentido es este no es necesario tener una buena relación con tus compañeros de trabajo en esa situación en donde estás presentando noticias de espectáculos y donde como dices tiene que haber diferencia de opiniones no es el caso aquí que pues nos tenemos que llevar bien bueno no nos tenemos nos llevamos bien pero por contrato también nos tenemos que llevar bien y reír aparte no solamente eso reírnos de los chistes ah ok sí ah ya lo hice yo logré también un bonus exacto exacto pero sí eso nutre completamente ¿cómo ha sido para ti? pues si te conocimos en Televisa después te fuiste un tiempo por Tevasteca que fue donde yo te conocí y te amé y ahora estás por dos exacto y ahora estás en Sal el Sol sí bueno de hecho yo siempre estuve en imagen pero como parte de Excelsior Televisión que era como por canal de paga entonces por eso podía hacer las dos cosas en TV Azteca que ahí fue donde hicimos el programa Marta Guzmán Omar Fierro y yo de comida o sea yo ni cocinarse pero era tan divertido sí claro que hay de comer y luego ese programa a los dos años termina porque cambiaron toda la administración y todo el tema de Televisión Azteca y entonces yo sigo en Excelsior pero ahí es cuando me jalan ya para para Sal el Sol porque de hecho es chistoso desde el principio cuando estaba planeando ese programa me mandaron llamar y yo no me voy a Azteca y duró dos años pero lo que es para ti es para ti completamente y regresaste a donde de alguna manera pues también habías iniciado pues sí no o sea nunca porque hacías a la par Excelsior Excelsior que es parte de la misma empresa claro pero no empecé no empecé ese programa bueno no te vas te quedas vamos a escuchar algo de música porque luego te vas a enfrentar a ese que se ve indefenso pero no lo es oye yo tengo una pregunta antes de que nos vayamos hoy vas a dejar un este Javier Posta estoy atando cabos estoy atando este también es un programa de rinoc estoy atando cabos tú sales en Sale el Sol ajá a qué hora sale a las 9 de la mañana y tú sales en en hoy a qué hora sales a las 9 pero y por qué se llevan tan bien porque somos amiguis y entre amiguis no hay colores ni empresas ni gafetes ni números de empleados las reinas saben compartir corona exacto bueno bueno ok ok llegaremos al fondo de esta situación además nuestras hijas son del mismo día casi casi son gemelas como se llamaba astrales exacto hicimos cochinadas el mismo día si es cierto si nos vemos de regreso así que estabas haciendo el mollo oye atando cabos tienes toda la razón cuidado Denise Merger bueno ahorita contestamos dónde fue y cómo fue y con quién fue vamos con algo de música y que seguimos en la caminera el cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera estamos de vuelta en la caminera está con nosotros Johanna Vega Biestro y en un interesante giro de las circunstancias ya me dio miedo es es ahora ella quien se enfrenta a este el cofre de preguntas súper trascendentales me imagino que de repente te ha tocado hacer preguntas súper trascendentales sí claro sí y luego cuando no escuchaste lo que te contestaban dices ay ahora que pregunto porque luego te vas sí te vas qué opin órale vienen súper trascendentales qué opinas de la salida de Ana María Alvarado de todo para la mujer híjole ahí ya hasta me metí en broncas por andar de opinona bueno este cuál es tu color favorito no la verdad se me hace muy injusto muy injusto porque aunque uno sabe que va a trabajar eh treinta y dos años no es mi edad Ana sí sí o sea treinta y dos años le dedicó Ana María estuvo al pie del cañón siempre en pandemia la que iba al estudio era Ana María cuando todos teníamos el miedo de no saber si nos podíamos contagiar no teníamos información todos guardaditos en su casa entonces ella dijo no no importa yo voy siempre su su mano derecha y la forma en la que la empezaron a tratar ya al final creo que no fue justo ¿no? o sea sabemos que hay jefes y somos empleados y si un día te dicen ya no me sirves perfecto se vale pero creo que hay formas y después de treinta y dos años no es lo que se merecía porque fue la escudera fiel de Maxim ¿no? sí claro y era la primera en que saltaba defendía hacía en pro en beneficio del programa de todo para la mujer y de la misma Maxim y de la misma Maxim porque y lo voy a decir con todas sus letras porque así se tienen que decir las cosas cuando ocurre la tragedia del hijo de Maxim la primera que intentó suavizar el tema porque de por sí debe ser y no me lo quiero ni imaginar es muy doloroso perder a un hijo la forma en la que perdió Maxim al suyo debe ser todavía peor y Ana dio al aire o sea poniendo su credibilidad en juego la versión que le habían dado y que le habían pedido que dijera cuando después lamentablemente pues otros medios sacaron la realidad entonces creo que esas cosas se deben de agradecer por lo menos por cariño ¿no? de oye lo hice por ti lo hice porque yo te quiero uy qué mal pues sí qué triste y conozco personalmente a Ana María y la verdad es que para mí ha sido una sorpresa o sea merece o merecía irse por la puerta de adelante sí totalmente siguiente pregunta ay Fernando ay Mendoza está bien buena la neta es cierto que Gustavo Adolfo Infante utiliza un banquito porque no le gusta verse más chaparro a cuadro dice hashtag masculinidad frágil no 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 o sea sí usa un manzanero que así se le llaman y no por Armando Manzanero porque todo el mundo cree que yo pensé que si era por don Armando Manzanero ¿no? no 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 el otro día me platicaron este por qué le dicen manzanero y ya se me ha dado eso me pasa por no poner atención pero a veces sí lo usa no porque él diga ay no me quiero ver chaparro no sino porque la toma lo requiere claro ok y yo uso unos tacones de 15 centímetros que me vale gorro y entonces pues sí la toma o sea necesitas tener ¿no? ese cuadro abierto ok entonces pues no porque lo pida ya está aclarado entonces ok aclarado está ay ay Dios esta dice así ¿quién es un famoso o famosa que consideres eh que tienes una amistad real y que quieras conservar para siempre en tu vida? ah pues es muy fácil Marta Guzmán pues sí sí pues sí y ahí ahí sigue es de esas hermanas que la vida me dio que mi mamá no pero la vida sí eh siguiente cuestionamiento súper trascendental para Joana Viegaviestro ¿qué opinas de los y las periodistas que siguen? se empeñan continúan se mantienen criticando los cuerpos de los famosos es que ese ya no eso ya no es tema o sea el cuerpo ya no es ya no es tema por ejemplo o sea ya no es tema exacto exacto que muchos decían de Michelle Rodríguez por ejemplo en el momento en el que ella sale en la portada nos da permiso ajá nos da permiso de hablar de su cuerpo no o sea no ella lo único que está tratando de hacer porque luego se fueron con tal de suavizar la crítica hacia si tiene kilos de más o no es de no romanticemos el sobrepeso porque la diabetes y la salud y como lo dijo Michelle la salud es mi bronca ¿no? o tú me vas a pagar el doctor o tú me vas a pagar las consultas eso es mi bronca y me da pesar a veces el que no veamos más allá porque tengo una hija y dices ¿qué le vamos a enseñar? ¿no? o en qué se están fijando porque porque los comentarios que les luego dicen que somos nosotros no los comentarios que les en redes sociales son mil veces más agresivos que lo que podamos decir nosotros pero ya los cuerpos no son tema un vestuario puede que sí te queda bien no te queda bien el fit esto lo otro pero el o sea hay cuentas que están defendiendo a Yuridia pero al mismo tiempo critican a un Sam Smith entonces ese doble discurso tampoco está padre sí tiene que ser parejo para todos lados claro y si hablas de periodismo de espectáculos tendrías que hablar de los espectáculos con investigación con pruebas con fuentes sí o sea y el cuerpo no es el espectáculo como dices aquí puede ser el vestuario puede ser el evento puede ser lo que quieras que ojo a la gente también le gusta saber otro tipo de cosas pero poniendo ejemplos Jorge Salinas que te quita que te da las fotos que le sacaron cuando tiene una familia cuando además la imagen no te dice nada yo la analicé y la abría y era de esa foto a mí no me dice que se está dando un beso ¿no? y aquí tú no cuando ya viste a la otra a la susodicha dando entrevistas en Miami cobrando por la gira de medios dices entonces que ganas de destruir familias y quien le puso el 4 a quien ¿no? entonces ahí es donde no se vale porque también hay que ser claros en la imagen no te decía nada nada más las cabezas así como ¿no? sí y es el ángulo de quien toma la foto y como lo hace pero hay video yo sigo esperando el video porque la revista dijo que había video sigo esperando el video claro muy bien siguiente pregunta Johanna ármame o sea aquí para la caminera un top 5 de Dream Team de un programa de espectáculos de periodistas que se encuentran actualmente en cualquier en cualquier medio entonces tienes que armar tu mesa de programa de espectáculos con 5 personas unas 2 que estén sentadas aquí la conductora principal que digamos que es la que lleva toda la teje y maneje y luego los otros dos entonces ¿a quiénes pondrías en esta? te voy a decir te voy a decir una cosa y no somos los mejores amigos pero ya nos sabemos llevar bien el cuadro que tenemos en Sale el Sol con toda respeto a los de tus programas ok es muy poderoso o sea Gustavo Adolfo Infante Alex Caffey Ana María Alvarado y yo ok y ahí hay 4 ahí hay 4 porque no es porque oh tenemos todos los datos no pero somos personas que han reporteado que eso creo que es basiquísimo haber estado en la calle te da en el famosísimo chacaleo en el famosísimo chacaleo y correteándolos y y sabes aquí traigo mis pininos exacto sabes que esos 3 minutos 2 minutos o 40 segundos lo que te hayan dado que sale al aire sabes lo que costó y el equipo de reporteros de Sale el Sol la verdad mis respetos porque porque ser reportero no es fácil estás todo el día no sabes si vas a poder comer y en el momento en el que tú crees que ya terminaste te hablan porque de repente salió otra cosa y entonces te digo los 4 hemos reporteado y los 4 somos tan diferentes que eso es lo que hace que a la gente le llame la atención el cómo vamos a opinar exacto oye Johanna pero te falta uno te falta uno hay 4 ahorita son los 4 fantásticos falta uno a quien podremos sumar a quien podremos sumar falta un periodista más en tu mesa alguien que que yo admiro mucho y que se me hace muy inteligente Lupita Martínez ok siempre lo he dicho Lupita Martínez se me hace además tiene este esta acidez para decir las cosas y una agilidad mental que a mi que a mi me encanta o sea no meterías a nadie de los de Ventaneando a este Dream Team pero es que todos son buenos por ejemplo Linet Puente Ricardo Manjarres Mónica Castañeda este bueno independientemente de la señora Patricia Chapoy que que hay que ubicar que ella también viene de una escuela de antes ¿no? pero que la señora donde se para la respetan no y que nadie tiene el oficio que tiene Pati Chapoy para seguir haciendo entrevistas viajar perseguir la relación y que si ella levanta el teléfono le dan la entrevista completamente porque habla la señora Chapoy entonces ella ha sido una gran escuela para muchísima gente y pionera y sabe perfectamente que ella está pero tiene a una nueva generación como todos los que te acabo de mencionar que vienen de su escuela que tú ves a Linet en las alfombras rojas a Mónica Castañeda también o sea que también todos ellos han sido reporteros y y Pati Chapoy también ha sido productora de cantidad de de programas y ella le da la oportunidad a mucha gente entonces se le respeta por el lugar que tiene ahorita está en una controversia sí porque además a la gente también les encanta decirnos que somos unos chismosos y que esto y que el otro pero si tú ves un programa cuando se habla de espectáculos los mismos que nos tiran son los que luego opinan peor entonces es de inopérame todavía nosotros nos medimos un poquito más sí pues bueno yo voy a descansar a Gustavo Ador voy a meter a Pati aquí perdón hice un pequeño cambio querida Joana muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la caminera invítalos a que te vean a que te lean en opinión 51 sí ese es de verdad un proyecto que en cuanto que Pamela Cerreira es amiga mía que también está aquí ¿no? sí también está aquí es amiga mía desde la secundaria entonces yo siempre he dicho que es alma vieja o sea ella siempre pensaba afuera de la caja o sea revolucionaria sí 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 muy cañona entonces a mí cuando me dijo oye traigo un proyecto que quiero sí o sea ni siquiera la dejé terminar de pero es de no sí lo que tú quieras hacer yo voy y se me hace un gran proyecto que está también levantando la voz porque eso es otra cosa y ya me voy porque hablo mucho con el tema de Yuridia por ejemplo lanzan un comunicado para las víctimas hay muchas mujeres más entonces también pongámonos a trabajar porque no solo lo viral es nota no solo lo viral necesita atención también hay muchas mujeres que están gritando a ayudar y no las están volteando a ver entonces también pues eso es lo que ¿cómo te leemos en Opinión 51? hay que suscribirse justamente pues en las redes sociales de Opinión 51 ahí vienen las ligas sí hay que suscribir buenas colaboradoras impresión bueno a mí yo ahí sí me siento chiquitita con los nombres que hay pero nos tenemos que poner a la altura entonces la verdad es que feliz de participar en ese proyecto y en Sale el Sol que pueden verlo en el 3.1 le pueden campechanear a uno y a otro ahora sí que el sol sale para todos exactamente como dicen no porque hoy la alegría es que sale el sol esa no me la sabía mañana la voy a comentar en la mesa del comedor a que no la dices al aire ándale te reto te reto que tengo una hipoteca que pagar no si nosotros es este día ay claro este día el presente aquí en el presente sí 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 no muchísimas gracias ya me cae todo el calor no gracias a ustedes muchas muchas gracias vuelve pronto sea yo feliz y que venga no no perdón la alegría de que sale el sol con la caminera sí que sí vamos a escuchar algo de música y ya regresamos con más